¿Qué te pasa? No mames, hijo, es que como subió la luz estaba viendo a ver si se podía comer, hijo, es que ya uno no sabe ni qué pedo. Y sí, ya no sabemos ni qué pedo. Después de que nos suben la gasolina, Frys, gasolinazo, cabrones, es el más caro de los últimos tiempos cuando nuestro señor presidente y de ahí dijeron que no iban a subir, solo recordando. Ahora, cabrón, la luz, no mames, si no se come y si se come, qué pedo, ya no hay. Este cabrón viene a decirnos que vale 320 pesos comer una semana. Luego nos suben la gasolina para que no circulemos más, yo creo, para ver para qué. Y luego, ahora nos suben la luz, cabrón. Y el aguacate, Frys. ¿El aguacate también subió? Ah, en Oaxaca está cabrón el aguacate, ¿verdad? Tenemos a nuestros gobernantes y los tenemos porque los merecemos, porque nosotros no tenemos memoria. México, hay que hacer algo. No puede ser que aquí tengamos que trabajar pinche mil horas para comprar un litro de gasolina. Comprir es como comprar, cabrón, pero sin dinero. Después de que la gasolina sube el 1.48, ahora la luz sube el 6.8. Les encanta hacer travesuras, ¿verdad chiquitines? Frys.